Yo lo miro desde lejos, pero somos tan distintos. Es que creció por el siglo, con tardía y minutito. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Yo trigo en los años nuevos y el hombre en los años viejos. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Yo soy tu sangre, mi viejo, soy tu silencio y tu tiempo. Yo soy tu sangre, mi viejo, yo soy tu silencio y tu tiempo. Oh, 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 oh. Dijo mi querido viejo Dijo mi querido viejo Dijo mi querido viejo